Una vez más, su hermano, Pastor David. Hoy desperté, una palabra en mi corazón que me decía, alaba al Señor. Hoy desperté, lleno de fe, lleno de amor, con alegría. Y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor. Traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor. Le pido a Dios, que permita sanidad y alegría en tu corazón. Le pido a Dios, bendiciones para ti y tu familia. Y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador. Promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor. Traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor. ¡Vamos fuerte! Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy, amén. Alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy, amén. Aleluya, gloria a Dios, alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Todo el que respira, alabando a Dios, amén. ¡Vamos fuerte! Libre soy, aleluya, gloria a Dios, alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy, aleluya, gloria a Dios, alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy, aleluya, gloria a Dios, alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy, aleluya, gloria a Dios, alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. ¡Aleluya! Y señor Victoria, hay aquí alguien que está de cumpleaños, hay alguien que está de cumpleaños acá, o que cumplió en este mes, alguien que está de cumpleaños, no hay nadie de cumpleaños, usted, allá está el varón, usted hermano es de guarra, usted es de guarra, pues celebramos tu cumpleaños con usted, esta canción me nació en mi corazón cuando mi hija cumplió años, y espero que le guste. Este tono es de aquí, así que acompáñenme, amén. Que Dios te bendiga, te guarde por siempre, y te acompañe en el diario vivir. Le pido a Dios, le pido a Dios, le pido a Dios, que sigas cumpliendo muchos más. En Cristo Jesús, lleno de su amor, y con mucha paz, en Cristo Jesús. Todos juntos, ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso, y lleno de luz, celebrando tu cumpleaños, en Cristo Jesús. Todo lleno de alegría, y felicidad, dando gracias al Señor, por un año más. ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde, como la niña de tus ojos, en la entrada y en la salida, desde ahora y para siempre. ¡Muchas paz y felicidad! El amor que Dios te da, alegre y prosperidad, salvación y sanidad. De mi Dios, con amor, salvación y sanidad, de mi Dios, con amor. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Feliz cumpleaños, varón! Hoy es un día muy hermoso, y lleno de luz, celebrando tu cumpleaños, en Cristo Jesús. Todo lleno de alegría, y felicidad, dando gracias al Señor, por un año más. Desde el vientre de tu madre, te conoce Dios, y ha llamado para que seas de gran bendición. El propósito de Dios, hoy se cumple en ti, su misericordia y amor. Desde el vientre de aquí, llegué a ti, todo el amor de Dios, para ti. ¡Dime los santos! Que Dios te bendiga, y te guardes por siempre, y te acompañe en el diario de ti. Le pido a Dios un feliz cumpleaños para ti. Que sigas cumpliendo muchos más, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, que sigas cumpliendo en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recibe esta palabra de parte de Dios. Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que sigas cumpliendo muchos, muchos años más en Cristo Jesús. Seguemos victoria, llenos de alegría y gozo, y paz, y muchas bendiciones. ¡Larga vida! Como dice Salmos 91 al final. Te saciaré de larga vida, y te mostraré mi salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!